Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaeli. El día de hoy vamos a hacer una torta clásica súper fácil de cumpleaños. Lee el post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. Espero te guste esta receta y vamos a comenzar. Bien, para hacer esta torta clásica de cumpleaños vamos a hacer un pastel de mantequilla, un cake de mantequilla. Para esto en un bowl vamos a batir hasta cremar 300 gramos de mantequilla. Junto con 300 gramos de azúcar común. Vamos a batir por unos 5 minutos. Vas a ver que el cremado se va a poner pálido. Luego de los 5 minutos vamos a colocar los huevos de uno en uno. Son 6 huevos. No agregues el siguiente hasta que el anterior no esté bien batido. Yo te sugiero que bates muy bien los huevos porque esto hace que la torta ni te sepa ni te huela a huevo. También es importante que batas muy bien para que te salga una torta aireada y esponjosa. Bate cada huevo por unos 2 minutos. Luego de batidos los huevos vamos a aromatizar con una cucharada de esencia de vainilla y ralladura de limón. Y vamos a batir por unos 30 segundos más. El batido se va a ver como cortado pero no te preocupes porque al momento de agregar la harina se va a arreglar. Finalmente mezclamos 360 gramos de harina de trigo común todo uso. Con 2 cucharaditas de polvo de hornear. Y esto lo vamos a tamizar sobre la mezcla anterior. Y vamos a batir por unos 30 segundos. No batas en exceso los secos para no desarrollar el gluten y así obtener una torta esponjosa. Y terminamos de integrar con la miserable. Repartimos la mezcla en partes iguales. En moldes en mantequillados y en harinados. Para ser más exacto estoy utilizando la gramera pero lo puedes hacer a ojo. Yo primero pesé el bowl solo. Luego lo pesé con la mezcla. Le resté lo que pesaba el bowl solo y esa diferencia la dividí para 2. Llevamos a hornear en un horno precalentado 15 minutos antes. A 180 grados centígrados entre unos 50 a 60 minutos. El tiempo de horneado depende de cada horno. La torta estará lista cuando al introducir un palillo este salga limpio. Y aquí te muestro cómo quedaron. En mi caso estuvo en 50 minutos. Y vamos a dejar enfriar para rellenar y decorar. Una vez que estén fríos los pasteles vamos a armar la torta. Colocamos el primer pastel. Sácale las migas de los costados para que esto al momento de decorar pues no te moleste. Vamos a rellenar con manjar. Para que quede uniforme el relleno estoy utilizando una manga. Yo estoy rellenando con manjar pero tú puedes rellenar con Nutella, con una ganache de chocolate o con el relleno que prefieras. Luego colocamos el otro pastel. Y finalmente vamos a decorar con merengue italiano. Aquí abajito en la cajita de descripción por si te interesa te voy a dejar el link de este merengue que estoy utilizando. Que está súper fácil. Y te doy pues unos tips para que te salga este merengue súper bien. Yo no soy experta en decoración pero te sugiero que coloques el merengue en una manga. Y de esta forma pues cubras todo el pastel. Esta técnica está súper fácil y así te va a quedar un pastel uniforme. Y ya al final solamente pasas la espátula muy superficialmente. Y así creo que te va a quedar súper parejito. Y al final también hice unos pequeños copitos y decoré con grajeas de colores. Y listo. Y aquí está el resultado me parece que queda súper bonito. Y aquí te muestro cómo quedó por dentro. Si ves el pastel se ve súper esponjoso. Y está de más decirte pues que está delicioso. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal, de aplastar la campanita, de compartir y de comentar. Y ahora sí, a comer. ¡Suscríbete al canal!